Más de 300 alumnos, padres y ciudadanía en general han participado en la primera carrera Corre por la Paz que se ha celebrado en Santa Cruz de Mudela a beneficio de UNICET. Organizado por el Colegio La Inmaculada, durante toda la mañana han participado personas de todas las edades por una buena causa. Es una carrera de Corre por la Paz en la que hemos querido que esté todo el mundo metido. El AMPA, el Patronato, todo quien ha querido el pueblo, hemos invitado a quien ha querido venir y todo es por UNICET. A primera hora de la mañana han participado los más pequeños para posteriormente correr los alumnos de infantil, primaria, ESO y finalizar con una marcha solidaria para todos los presentes. Además, los pequeños han podido conocer el trabajo que realiza UNICET y celebrar el Día Internacional de la No Violencia y la Paz. Es inculcar ese cariño y esa generosidad y ser una buena persona para el día de mañana porque ellos son el futuro, son nuestro futuro y tenemos que luchar por nuestros niños. Ya no solamente que los niños tengan que hacerlo porque muchas veces puede ser obligación del colegio, sino que los padres también vienen que colaboran, hacen una buena labor y la verdad que creo que ha estado muy bonita. El Día Escolar de la No Violencia y la Paz se celebra cada 30 de enero, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi con el objetivo de apoyar una educación no violenta y pacificadora. Tras el éxito de este año, los organizadores esperan que esta carrera por la paz pueda perdurar en el tiempo y el salario de la muerte de Mahatma Gandhi.